La tía te vea ni sonada, mucho, ¿no? Calaveritas con su sombrerita de bruja, ¿no? ¿Qué haces del pueblo, güey? ¡No, 50 barras que me deves! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Ah! ¡Ah, no, mames! Ni va a entrar. Sí, sí, entra. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos vemos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Cacahuate, el nuevo DIN Chequetín. Nuevo video del canal. DIN Chequetín, amigos. Y esta vez se aproximan las fechas del Día de Muertos. Y pues para eso nosotros vamos a preparar algo muy sabroso, güey. Así es. Son las fechas en las que nos disfrazamos. Salimos a pedir dulces y no podría faltar una tradición muy chingona. Lo que es la calabaza en dulce. Y yo ya he probado la calabaza con leche, güey. ¿La has probado así, güey? Así es. Bueno, yo sí, de pequeño le he dado calabaza dulce con leche. Yo sé que ahí muchos dirán, ¿con leche? ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Asqueroso! Pero en algunos estados sí lo comen así. Sí, no, man. En algunos otros, pues no. Entonces vamos a mostrarles cómo se come. Es algo muy sencillo. Es la combinación perfecta, amigos. Y para eso, amigos, no venimos solo el güey y yo. Traemos una experta calabacera, ¿verdad, güey? Así es. Alguien que sabe hacer calabaza muy rica dice que tiene una receta secreta por ahí. Nos la va a pasar. Así que que pase. ¡Pagadolísima! ¡Pinchera de 100 pesos! ¡Tené, Anileris! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, vamos a hablar de las calabazas! Entonces, tía, usted nos medio contó que desde pequeño le ha salido usted a vender calabazas. Ya le íbamos a vender y todo. Pero yo me iba a ofrecer las calabacitas y todo así. Ella lo hacía y yo lo salía a vender. Pero más, más me gustaba ir a pedir la calabacita. Pues con el botecito. La calabacita, tía, con todos los chamaquitos. Pero no lo acosaron ahí los chamaquitos. Sí, los chamaquitos. Que así, ¿verdad? Calabacita, así. ¿Ves qué? Es el montón de... Pero ahí te están refregando así. O sea, la refregaban desde niño. Sí. De niña, perdón. De niña. De niña. Y en ese tiempo ya como que querían echarse la calabacita tierna. La tradición es hacerla muy bien, muy bien preparada. Con varios condimentos que se le ponen. Tía, ya la he probado con leche, ¿no? Sin diario lo pruebas con leche. Aparte de eso, aparte de eso. No, tía, no la he probado con leche la calabaza. Hoy la va a probar, tía. Y le va a encantar. Lo toma uno o lo come? No sé, no, no. Como si te abrigas en la calabaza. Vamos a preparar la calabaza. Y hay otro chef también que vamos a tener por ahí. Tengo que ser sincero que yo no sé preparar la calabaza en dulce. Entonces vamos a aprender a hacerlo. Nos lo van a enseñar la TVA y nuestro chef, Borja. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Encontramos en el mercado donde vamos a comprar las cosas que se necesitan para esa calabaza en dulce. Ocupamos, amigos, lo que es panela de este tamaño, azúcar y canela. Tenemos que comprar las cosas y ya empezar a hacerlas. Está rápido, porque el tiempo va volando. Entonces vamos a entrar en el mercado, amigos. Y ahí vienen las calabacitas, chicos. Oigan, amigos, siguen las calabazas, ¿eh? Mucha gente anda comprando calabaza. Mira, dos meses, tú era chido para que se lo llevas a la TVA, güey. Que vaya, pinche vieja loca, no se merece nada, güey. Ya es del pueblo, güey. Amigos, lo que no puede faltar es... Nos dijeron que llegue a panela esa calabaza. Vamos a ver qué sabor le da, porque yo sabía que nada más con el azúcar, ¿no? Con el azúcar. Cada dos cosas, azúcar y panela, güey. Qué chido, se ve la embultura. Ah, chido. Bueno, amigos, otro complemento más para la calabacita es el azúcar. Nos encargaron tres kilos, güey. Así que llevamos azúcar, la panela y falta lo que es la canela, ¿eh? Bueno, lo que es el papel picado, amigos, para las decoraciones del día de muerto, novedín. Ya se acercan las flechas, ¿eh? Mira eso, güey. Qué chido. Qué chido. Mira la calabaza. Está muy, muy genial todo esto. Miren, amigos, observen estos dulces de calabrita. Están muy chidos. Mira, ¿cuántos hay, güey? No, manche, mira. Diferentes tamaños, de amaranto, mira. No, güey, está chido. Amigos, como ven, esta tiendita de dulces está muy, muy bien surtida. Y hay demasiada variedad de dulces para el día de muerto. Chéquense nada más. Miren, aquí están lo de la película de Coco. Está muy, muy bien elaborado. Miren, aquí hay unas calaveritas. No, manches. Hay de todo, mira. Son muertes cantando de mariachis. Este es lo más delicioso. Turrón con canelita. Qué rico, ¿sabes? No, manches. Este me gustaba, mira. Me llamaba la atención. Las calaveritas con su sombrerita de bruja, güey. Es que ya se cerca. Estamos a una semana ya. Prácticamente del día de muertos. La gente es que empieza a comprar y a decorar sus casas con todo esto, amigos. Así que vamos a seguir recorriendo el mercado, Noidadín. Vamos a seguir lo demás. Venga. Bueno, amigos, y el ingrediente principal que es para esto en el canal es la calabaza, que no puede faltar, Noidadín. Miren, amigos. No, manches. No, manches. No, manches. No, manches. No, manches. Ah, y también está la canela, mira. Ya está la canela, ya está la calabaza. No, manches, nada. Es bien grande, güey, que se rompe. Oye, sí da para estar lavando. Sí, sí. Y aparte la otra que tenemos en la casa, pues ya van a ser dos calabazas para todo. Sí, rinde sin problema. Ya salimos del mercado. Ahora nos dirigimos a la casa a preparar ese dulce de calabaza y, pues, posteriormente comerlo con todo el crew a ver qué tal, si nos sale rica o no. Y en un momento lo sabrán. Entonces, vámonos. Bueno, Noidadín, el primer paso, muy sencillo, es lavar la calabaza. Aquí tenemos al chef, miren. Este güey de pequeño le gustaba lavar calabazas, güey. Yo desde pequeño he sido bien dulcero, güey. Sí, sí. Todo tipo de dulce. De camote, de toda esa madre. De camote, todo lo sé hacer. Chilacayote. Mucha gente no sabe que se hace agua de chilacayote, únicamente comen el chilacayote en dulce. Y hay gente que ni conoce el chilacayote. Sí. Es como la calabaza, pero más jugosa, ¿no? ¿Tú sí has comido la calabaza con leche o no me dirías que no? De ley. Nada más que la desventaja de comer calabaza con leche es que te da diarrea. Vamos a hacer algo, vamos a comprar leche deslactosada para que no nos fluje el estómago. Es lo mismo. Que hoy toca algo. Pero es como a la tía le encanta la leche, pues. Sí, pero date cuenta. ¿Usted cómo la toma? Descremada. Descremada, güey. ¿Usted va? ¿Le gusta descremar a ella, güey? ¡Golosa! Primer paso y el más duro es partir la calabaza porque intenta enterrar la uña. ¡Hala, no mames, güey! ¡Hala, madre! Cabezadura, ven. Régale un cabezazo a este. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, chichón, güey! Lo más duro de hacer la calabaza en sí es partirla, güey. Es lo más duro. De ahí lo demás es ponerla a cocer y el toque especial, el piloncillo, güey. El piloncito. Nos encargaremos de partir la calabaza que nos enseña ahí el Chef Master y vamos a ver qué tal lo hacemos. Bueno, chicos, hay que buscar un manchete por acá. Pues sí, habría uno. No te tengas muy chufilo porque para que se pueda... Este, 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 este. ¡Ese es un cuchacado! ¡Uy! Pero, ¿qué? ¡Ay! Este es mi jeans string. ¿Qué hace aquí? ¡Qué me ca... ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, qué buco al río. Saber quién hizo la maldad porque me fue un cuchillazo. Tebea, acuérdate cuando tuvimos... ¿Qué es eso? Es que güey, tiene bien apretado. Lo arranqué, peberale, de un lado y se confió. Ahí sí al río, dice. No me mierda, no tuve un beso contigo. ¿Con el don no es el amor o no? No hago nada con el jefeo. ¿Cómo no? Porque está sobre la cámara, güey. ¿Y no, papi? Ahí ve la prueba que el don le desgarra la ruptura interior a la tebea cada vez que lo hacen. Llega mi calzón ahí. ¡Pato! ¡Un zapatazo! ¿Qué te reyes? ¡Oh! Mi calzón, son 50 barras que me debes. ¡Ay! 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 ¿Cómo que? ¿Qué vas a tomar? Mirad cómo le dejó mi calzón envidioso. Mira, a ver, me voy a poner cómo me queda el jean string. ¿Cómo te hagas el jean string? A ver, a ver cómo le queda el jean string. ¿Oh? Mira. Esto, amigos, es lo que le tapa el moral a la tía. ¡Ah! 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 Lo cual se acostumbra. A la larga uno se acostumbra, ¿verdad? Pero sí, porque no está muy morrada la tía. ¡Ah! Sí, tía. ¡Ah! Otro paso indispensable también es una buena lumbre para que se haga riquísima porque todo lo que hace es a lumbre, a la brasa, sale mucho mejor que hacerlo en un tanque de gas o en una estufa de gas. La verdad que sí, tía. Mira, vemos la tía ahí hacer, como dice ella, con lumbre. El negadín fue a traer lo que es los retazos de madera para hacer la lumbre, como dice la tía. Ya tenemos la calabaza, amigos, y aquí afilando el machete. Esta madre no lo parte, el filo, el madrazo con óxido lo va a partir. Voy a dejar un hueco en medio de 100 minutos, tía, para que aquí, yo, mire, de cerillos, ni sabe tu cocinera que trajiste, vos, mire. Ay, dice que no. Y respeto pa' mamá chela, ella sí. Pero ella dice que en la cárcel cuando era prisionera era cocinera. Ay, nunca cociné. En la cárcel. En la cárcel no te dejan hacer lumbre, ay, al rato van a decir que quieres incendiar la prisión. Te dejan tener tu parrillita, tu calentadorcito de agua. Bocalocinos. Y 100 mayates más, tía. Y 100 mayates. 5,000 mayates a tus pies. Ahí está, amigo, vamos a ver. Ahora sí, mira. Bien medido, ah, güey. No, macho, ella sí está bien dura, güey. No, mami. Ella es dura, güey. No, no, no es suave, güey. Una calabaza de estas viene valiendo en centro comercial ciento y tantos pesos, güey. ¿Cuánto les costó? 120. ¿120 les costó? 120. Estas son las que compraron ellos, nada más que a esta todavía le falta un poquito, güey. Está más verde. Por eso la dejamos de lado. Esta ya está, está más amarilla, ya está más seca. Entre más seca esté la calabaza, más dulce absorbe, más dulce sale. Tiene que estar bien seca. Está bien buena, está bien chingona, pero le falta un poquito, un poquito. Esta yo la compré en la carretera, ahí fui a un río y la compré. ¿Cuánto crees que me salió? Y está más choncha, güey. Está más poquito más grande. Yo creo que te costó unos 150. 30 pesos, güey. Nadie. 30 pesos, güey. En los pueblitos te la dan bien barata, güey. 30 pesos, güey. Esto nos costó 120, güey. No mames. ¿Saben qué pensé? Pensé traer una camioneta llena, venir a venderla acá a 70 pesos, hasta le ganabas el doble, güey. O sea, sí, el negocio, güey. Oh, no mames. Sí, sí es. Esta es la mera buena. Tiene que estar así, mira, verdosa, seca, güey. O sea, entre más seco, más dulce puede ser. Entre más seco, más dulce. Más absorbe, ¿no? Yo soy bien dulce, güey, porque estoy todo seco. Ah, por eso. Mira, chiquete, amigo, nada más. Esto. Wow. Este seco sí que es dulce. Vamos a limpiarla, güey. Vente, tráetela. Amigos, vamos a comenzar a limpiar la calabaza. Le vamos a quitar, mira. Pensarte a la mano. Siente chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y le vamos a sacar toda esta semilla, güey. Esa semilla se seca, güey. Y una vez seca, se muele y se hace carne con pepita, güey. Como también se hace olida o en seco. Mira, güey. Mira. Mira cuánta semilla. Una sensación, en serio, amigos. Siente chido, eh. Es viscoso, demasiado viscoso. Y creo que a la vista lo estarán viendo y dirán, cuácala. Para la gente que no lo come, pero es muy, muy rico. Tiene caca en la boca, güey. Caca de bestia le pusieron. Fue confiado. Este acto que están a punto de ver. La cáscara está bien cabrona, ¿verdad? Hay que partirla, güey. En varios pedazitos hay que hacerla. Esto es lo más duro de todo, güey. Aquí, amigos. Vamos a ir poniendo lo que es los pedazos de calabaza. Oye, esta calabaza está bien buena, güey. Ya siendo esto, ya estamos del otro lado. La neta. Es muy sencillo, pero hay partes complicadas, amigos. En las cuales, para llegar al proceso de la calabaza en dulce, pues... Qué suerte. Quiere llover, güey. No, por favor. Hijo, ahorita no, hijo. Dios, por favor, ahorita no. No se va a llenar todo, Javier. Ni va a entrar. Sí, sí entra. Amigos, ya hemos acabado de partir la calabaza. Mira, güey. Una calabaza. Una olla llena. Esto va a rendir para toda la bandera y hasta para la jefa. Este color es el bueno, güey. Este, este. Entre verde y amarillito. Sí, güey. Así oscurita. Amigos, ya estamos casi concluyendo con el juego. Te vean, ni hizo nada, güey. Nada más hizo un pato aquí, ni sabe. No sabe, te digo, no sabe. Ni sabe. Ridicular. Ah, bueno. Resulta que el nuevado era el que hizo. Yo lo hice. Yo lo hice, tía. Ay, yo lo hice. Come tu caca, que yo le pude todo el patritaje. Te estoy diciendo. Este es el locote. Este, mira, echa puro humo. El locote es el que agarra más limpio, tía. No sabía. El locote está el loco. Pregúntale, está aquí el experto. El experto. Así, por eso ya metió su cucharota. No, es otra cosa más que pelear, güey. Voy a lavarla ya. Ya, lávala la calabaza. Amigos, ahora sí, ya están bien lavadas. Listas para ponerse al fuego, señores. Está llena, güey. Es una cubeta llena. Pero luego se hace chiquito. Recuerda que se hay... Recuerda que es como su payos de la tebea. Se hace chiquito y se hace grandote, ¿verdad? Depende del mayate. Si es un mayate rico, se hace grande. Si es un mayate feo, se hace pequeño. Nada de eso debajo del barco, chico. Ya, listo. A, le vamos a echar dos tacitas de agua, por favor. No le vayan a echar muchas porque... La misma calabaza suelta. La misma calabaza suelta. Huevo. 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 Todo su agüita. Por favor. Eso es todo de agua, señores. No lleva más. No lleva más de agua. Porque la calabaza echa agua. Puta madre. Sigue como se destapa un six. Ahorita lo hace. Y ni lo metió bien. Ni lo metió bien. Eso. Ah, pero ¿quién hizo el hombre? No lo hice. Yo la hice, tía. Me dejaste panchera. No, ahora sí. Ahora quiere una tapa para... ¡Monte el piloncillo! La seca, la ternela. Unos los conocen en Puebla, México, como piloncillo. ¿A qué es la panela? Recuerden que la calabaza echa mucha agua. Qué buena, don me. Qué buena, don me. Hasta que está ayudando este hijo de puta. Sí, que se largue de aquí porque al rato va a caer calabaza. Sí, que más va a comer así. Para eso viene, papi. Al azuquitar. Azuquitar. Su puta madre, tanto. Dicen que cuando te hace mal el humo es porque tienes mucho celos. Vamos a partirlo, tía. No, vienen partidas, Nelson. Esa es la tapa. Cuatro porciones de las dos tapas. Eso, así. Cuatro. Tienen que ser cuatro, aquí. Ahora por acá, papi. Ahí, ahí. Acá. Eso, así. Hay que acomodarlo bien. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Mira, mira. Está rompe mal. Está rompe mal. Está rompe mal las líquidas, güey. Qué tía madre. Y le vamos a poner las pepitas. Ahí está, güey. Ahí está. Ahorita van a ver. Con su panelita y su can... La canelita. La canela. La canela. La canela. Eso. Ahora sí, mira. Bueno, amigos. Vamos a tapar ahorita la calabacita. Vamos a poner la canelita. Regresamos para checar cómo va el procesito. La canelita. Todo tiene que ser pues porque hierve junto. No sean mensos. ¿Qué son los huesos de huevo ustedes? Ya, ya. Ahí están. Ya vieron. Tápalo ya, hijito. Ahora sí, ya viste. Eso no saben hacer. Bueno, amigos. Hemos tapado la olla con la calabaza. Le pusimos canela, panela, azúcar. Vamos a revisarla cada 20 minutos. Por si rebalsa. Por si quiere más dulce. Hay que estar checándolo, Nadine. Pues amigos. Ahorita vamos a checar. Igual la lumbre y huicho hay que estarla cuidando. Así es. Porque no tiene que apagarse. Dicen las viejitas que todo aquel que le haga mal el humo es porque es celoso. Y en ese proceso, amigos, de que lo vamos a estar revisando cada 20 minutos. En total, la cocción lleva de hora y media a dos horas. Vamos a estar aquí checando a Nadine. Y al final, amigos, vamos a mostrarle cómo queda esa calabaza. De ahí, Nadine, hacer la combinación con leche. Con leche, lo mejor, huicho. Venga, venga. Bueno, amigos, nos vemos en unos 20 minutos para que revisemos cómo va. Bueno, amigos, ha pasado 25 minutos desde que pusimos la calabaza. Pasamos a darle la primera revisión y a ver qué tal. Mira. Oh, no mames. Mira, güey. Va a salir acarameladita. Yo la veo bien. Va bien. Va a rompe madre, güey. El aroma está bien rico, güey. Tiene el cheque que venga. Uy, nada. ¿Me arruí con la leche? ¿Sí o no? Ya, probaré tú con leche, ¿verdad? No, güey. ¿No? Va a ser la primera vez que lo voy a probar. A ver, Chef, a ver. Chef Ricky Morty. Puede checar, mira, mira cómo va. No mames. Mira. Pura miel, güey. Pura miel, güey. ¿Qué onda? ¿Le ponemos más panela o qué? No, no, no quiere nada. Se sigue hirviendo. Amigos, nos vemos en unos 20, 25 minutos más para ver cómo va esto. Y, posteriormente, si va a querer más azúcar o más panela, eso lo veremos en ese tiempo. Se ve bien riquísimo. Madre, ya quiero comer. Yo también, güey. Con lechita, men. Amigos, en lo que esperamos de que la calabaza esté hirviendo, vamos a echar un taquito con la raza. Observen qué vamos a comer. Un rico pollito, miren, amigos. Con su espagueti, pechuguita. Tía, ¿qué le gusta de ese pollito? Ya te vas un poco. Ay, ya. Espérate, voy a agarrar mi presa. Sí, ya. No, este es el Jorge. Este es el Jorge. Voy a agarrar mi presa. Ay, vete. Es el mío, güey. Es el mío, güey. Es el mío, güey. Es el mío, güey. No, es el mío, güey. Es pechuga. Es pechuga, güey. Es pechuga, ya la llevo a la parte. No es rata, no es el mío, es el mío. Tranquila, güey. Mamona, güey. No me deja agarrar mi presa. Que va a agarrar su presa. Ni que estuvieras en el amate, pendejo. Andar agarrando la presa. Exacto, güey. Voy a agarrar mi salsa. Te digo. Oh, 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 oh. Dale, dale, tío. Porque mujer no te pego. Eh, vete a la verga. Ya, piratero, ah, ya. Pura perrada. A comer. Vamos a comer, amigos. Nos vemos en media hora. Amigos, vamos a hacer la segunda revisión de la calabacita. Vamos a ver cómo va. Un trapito para no quemarnos la mano. La calabacita y la tía. Mira. Mira. Aquí está el experto. Ah, caramelizado. Mira. Quiere un poquito de agua, güey. Quiere agua. Se le haga, se le haga eso. Ah, la verdad. ¿Viste que no empezó a servir? Ah, sí, es cierto, eh. Mira, está rompe, está hirviendo ahí un cabrón, eh. Otro poquito de agua, amigos, para que no se vaya a pegar la calabacita. Ahora sí, procedemos a taparla y esperar otro tiempo. Veinte minutos. Ya regresamos, veinte minutos más tardan y ya está listo. Ya está casi nada. Amigos, ya quedó la calabaza lista, güichín. Estamos listos para probarlo. Ahora sí que... Después de tanto tiempo, amigos, fueron casi tres horas de cocción que llevó esta calabaza. Y ha llegado el momento de probar la calabaza en dulce. Eso, venga, a ver. Vamos. Ay, papá. Listo, papá. Listo, papá, listo. Calabacita. No, mamá, huele bien rico, güey. La panelita. Bien cocida, bien dulce, bien sabrosa. Vamos a empezar a sacar una por una. A ver. A ver. ¿Qué más agua? Tengo que con la mano, güey. Fácil. Agarralo con la mano. A ver, 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 a ver. A ver. No se me diga mano con callo. Los cuajos, los cuajos, los cuajos. Eso sí es de cánsters. La vuelta del usaco, güey. Es manca y tú, güey. Manca y risa. Qué manche, güey. Se ven bien buenas, güey. Huele, huele bien rico. Ahí veo una canelita, mira. Uy, con canel. Casi se cae una. Mira, güey. Ah, mira ese pedazote, güey. Qué chingón. ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Amigos, chequense nada más cómo quedó la calabaza. La calabaza en dulce. Miren, mamá, la textura de canela, miren. La verdad quedó riquísimo. Me quedó deliciosa. Me quedé, ey, me quedó. Bueno, ahora resulta. A ver, ¿quién hizo el fuego? Yo. ¿Quién la partió? El wicho. No dejemos de pelear, amigos. Ahora pasemos al paso. En otros estados yo sé que la calabaza lo comen así pura. Mira, aquí, Negadín, hay una, pues, puede decir que es una tradición comerlo con leche o nosotros lo comemos con leche. Ahí en casa lo pueden intentar comer calabaza con leche. Negadín, ¿les vas a demostrar cómo se hace? Amigos, amigos, háganlo. No se van a arrepentir esto. Mi jefa me lo enseñó a comer desde que estaba pequeño. No manches, súper rico, eh, con lechita. Así que vamos a ponerle a comer. Venga. Está bien buena, güey. Está hirviendo, güey. Ya te la vamos a echar leche, güey, para que agarre el pedo. Güey, tiene una textura bien chingona. No mames. Esta sí es calabaza bien preparada. A veces que te dan unas calabazas aguadosas que no les entra el dulce y saben bien feas. Esta, esta es otra cosa, güey. ¿Te echo la leche o no? Échame la leche. ¿Cuánta leche? Sin albor, sin albor. ¿Es entera o es que no manches? Mira, güey. Ya. ¿Ya? No mames. Se agarra la calabaza así, güey. Se le quita toda la carne, güey. Así, y se va dejando así adentro de la leche, güey. Ahora él me va a echar la leche, güey. No, no. Aquí échame la leche. ¿En la frente? No, aquí nada más. ¿Y entera? Saca de toda la leche, güey. Machín. Eso. Nunca he probado así la calabaza, güey. Es una combinación. Tengo agua porque está caliente. Ya sé que está caliente. A ver, elica, elica. Oh, está bien. A la mierda. Como cereal. Muy bien, muy bien. Ah, pues, güey. De hecho, dame a mí, pero a mí me gusta que me lo den en la boca. ¿Qué? No, 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 no. Vean a salir, le gusta la tía. Esperar que me vine, güey Así te encanta, perra Así te gusta, perra Es perro Mira mi rostro Como la Cleopatra que se bañaba en leche de cabra y de burra Me gusta la cara, güey, yo le di Amigos, la verdad, esto es una delicia La calabaza en dulce con leche, ¿no, Jorge? Hay alguien que nunca lo ha probado A ver, ¿me dices qué tal? No se ve estéticamente bien El aspecto, el aspecto El aspecto no se ve bien Pero pruébalo Me dices cómo te sabe ¿Cómo está? Está bien rico, güey Está bien rico, ¿viste? Está bien, güey Mame, la leche le da un sabor bien rico, güey Aguanta, está muy seco, esta madre quiere más calvocidad Pruébenlo con leche, de verdad, está bien Sí, güey, yo la neta nunca, nunca lo había probado así Está bien rico, güey Yo tengo un pedazo de esto y así Dale, dale, dale Qué buen sazón tiene este cabrón, eh, la verdad, amigos Yo sé hacer todo tipo de dulces Ay, no sé Es experto, eh, la verdad Tiene que probarlo en casa, sí Sí, amigos Está muy, muy bueno, amigos Próbalo, güey ¿Cómo está, Calle? Como hijo, lo metí Una textura muy extraña, pero vamos a probarlo Igual es mi primera vez Virgen Virgen No, 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 me dio otra onda, le da la leche, güey Está rico, güey Está bien riquísimo, recomendado ¿Cuál tío, Jorge? ¿Cómo está? Te lo juro, jamás lo había probado y no, mami Tienen que probarlo, está delicioso De verdad que no se ve muy bueno, eh No se ve tan... Tan apesitoso Pero ya cuando lo pruebas, no, mami ¿Cómo está? Rico Chullado El que no le gustaba, el perro Es su maña, es su maña Habla primero y leo Ahí había atascado el perro El pez por la boca muere Así es, bebé Muy rica, la verdad, recomendada Dulces y calabazas, tío Coque Últimamente vamos a vender dulces, eh Aquí está el productor Pues bueno, Nueradín, fue un éxito La calabaza, el dulce, es muy rico Así que familia, pruébenlo Así, calabaza con leche Súper recomendado, Nueradín Pero no así como el calabaza No, sí, pero a quien le gusta así Pura en la cara La cara toda manchada de leche Eh, ya Bueno amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita Para quitar las notificaciones a tiempo En lo que estamos subiendo Aquí somos Kekahuate Eso es todo por amigos Yo soy Nguyen Wicho Soy Nadine Chaquetín Hasta el próximo video amigos Adiós Quedó chida la calabaza Está bien buena esta, wey Está bien buenísima Esa era mi plata, ya se lo acabaron entre dos Mira, échale ella, ya, mira Está bien trago adónde, verga Este pendejo te ha ido Ya te ganó Dale, dale, dale Mira la mielita como salió bien rica Mira Aquí está tu mielita Lenguetazo, lenguetazo Mira Mira, mira El que no quería, el perro Mira, se lo acabó, wey Qué rico Te digo No se ha pegado, wey A compromiso No, perdón o empezó A mi ¡Ja, ja, ja!